¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a hacer este jardín zen que está inspirado en Halloween. Vas a necesitar una maceta, la mía es de barro y también masa flexible. Yo voy a utilizar este tipo de masa porque es resistente a la intemperie y cuando se acabe Halloween colocaré esta casita de bruja en mi jardín. Como ves he hecho como la forma de la puerta y ahora con una regla le voy haciendo líneas que simulan pues las maderas de la puerta. También puedes hacerle algunas marcas con algún objeto que tenga puntita o con un palillo para imitar las vetas de la madera. Con un churrito hacemos el marco de la puerta y ahora le vamos a hacer el pomo y las bisagras. Así que lo voy a hacer con masa flexible de color negro y como veis el pomo es una pelotita y las bisagras son dos especies de gotitas. Como la maceta tiene una parte que sobresale un poco, como veis aquí pues la puerta no cuadraba bien. Le voy a poner un poquito de masa flexible debajo para que no tenga ese escalón tan pronunciado y ahora solamente presionando la masa flexible se queda pegada. Si se te ha secado un poquito y no se pega puedes utilizar silicona fría para pegarlo. Y ahora vamos a hacer las ventanas. Como está la masa flexible bastante húmeda pues solamente con ponerlo sobre la macetita se queda pegado. Ahora voy a utilizar masa flexible de color morado para hacerle el gorrito a la casa ya que es una casa de bruja pues va con su tejado en forma de gorro. Así que voy a recortar un círculo de masa flexible déjalo bastante gordito para que se vea mucho mejor y ahora le das un poquito de forma con los dedos. Utilizando también masa flexible de color morado vamos a hacerle la parte de arriba del sombrero y como veis es como un cono y en la punta se la voy a afinar un poquito y la voy a doblar hacia un lado. También le voy a poner una cinta alrededor y también le pondré su hebilla. Con masa flexible de color gris voy a hacer unas pelotitas irregulares que serán piedras y voy a hacer muchas porque voy a ponerlas todo alrededor de la casa y después también necesitaré unas cuantas para la hoguera. Así que una vez que las tengas hechas colócalas alrededor de toda la maceta. En algunos de los huequitos voy a poner masa flexible de color verde que imitará al musgo y con un palillito o con algo punzante puedes darle un poquito de textura. Y listo, vamos a colocarla en nuestro jardín zen en miniatura pero primero vamos a poner arena. Yo estoy utilizando la tapadera de una caja grande y lo lleno bastante de arena. Y ahora pues simplemente en una esquinita coloco la casa. Vamos a hacer las balas de paja, así que vamos a necesitar porés, puedes utilizar del que tú tengas y también serrín. Le ponemos un poquito, bueno un poquito no, mucha silicona fría por todo, lo extiendes con el dedo porque tenemos que empanar en serrín nuestro porés para que parezca una bala de paja. Déjalo que se seque muy bien y una vez que ya se haya secado vamos a colocarle alrededor un trocito de cuerda. En este paso tiene que estar bastante seca la silicona fría porque si no te va a pasar como a mí que se quita un poquito y es mejor esperar a que se seque por completo. Yo he hecho unas cuantas y ya están listas para colocarlas en mi jardín. Vamos a hacer las calabazas y también voy a utilizar masa flexible así que con una regla le hacemos las marcas típicas que tienen las calabazas. Puedes dejarla así o con un poquito de masa flexible de color verde ponerle un rabito y un poquito más que será el típico tallo que va retorcido en las calabazas. Vamos con el caldero de la bruja y voy a utilizar una bolita de pores de 5 centímetros de diámetro le cortamos un trocito y por la parte de abajo le vamos a poner las patitas que serán trocitos de palitos de brocheta como se salen al calabarlos pues le he puesto una gotita de silicona fría y así cuando se sequen no se van a mover por nada del mundo para hacerle las asas al caldero voy a utilizar un clip así que vamos a cortar esta parte de aquí y será lo que utilicemos como asas esto simplemente hay que clavar uno a cada lado y con un churrito de masa flexible de color negro vamos a ponerle todo el borde alrededor aquí como ya se me había secado un poquito la masa flexible pues no se quedaba pegada en la bola de pores pero no pasa nada porque le pones un poquito de silicona fría y se queda pegado además que pega genial y para finalizar el calderito vamos a pintarlo por completo con pintura acrílica de color negro para simular el fuego voy a utilizar una vela de led estas no se calientan así que son las que tenemos que utilizar la enterramos en la arena y ahora para simular el fuego voy a utilizar trocitos de papel crespón también te sirve cualquier papel de estos colores pero que sea fino y con las piedras que hicimos de sobra vamos a colocarlas alrededor de la hoguera y listo ya solo queda poner el caldero justo encima esta bruja está merendando con dos amigas en la casita así que vamos a hacer tres escobas de bruja vas a necesitar palitos de madera del parque y goma eva para hacer los pelitos de la escoba tienes que hacer cortes con la tijera pero que sean muy muy finitos le ponemos una gotita de super glue y ahí vamos a pegar el palo de madera lo enrollamos alrededor y esperamos a que se seque y ahora colocamos otro trocito de goma eva para que parezca la parte que sujeta los pelitos de la escoba vamos a hacer unos libros en miniatura para que esta bruja apunte sus hechizos y como veis es cortar una hoja de papel hasta que se te quede de este tamaño una vez que lo tienes así lo doblamos por la mitad y ahí ya estaría una hoja del libro pues tienes que hacer lo mismo con todo el folio para tener todo este taco de hojas vamos a utilizar un trocito de goma eva de color marrón y ahora con silicona caliente vamos a pegarle el lomo para que se quede cerrado le voy a colocar otro trocito de goma eva a modo de cierre y también una tira que irá metida justo por ahí y pegada solamente por la parte de detrás he hecho dos libros de hechizos así que vamos a colocarlos en el jardín para hacer el rastrillo también vamos a utilizar un clip así que vamos a cortarlo en cinco partes iguales y ahora vamos a doblar todas las puntitas para que te queden de esta forma para el mango del rastrillo voy a utilizar un palito de madera y con masa flexible haremos la parte que une el palito con las puntas del rastrillo así que hazle como una forma de triángulo clavamos el palito y ahora en la otra parte vamos a poner todos los trocitos del clip voy a ponerle un trocito en esta parte de aquí para que quede mejor rematado y ahora ya está listo el rastrillo para recoger las hojas pero eso sí, déjalo que seque para hacer las hojas de notas de colores papel de notas de colores y he hecho hojas de colores rojo, naranja, amarillo y verde así que las esparcimos por la arena y ya las puedes recoger con el rastrillo la verdad es que es súper relajante estar recogiendo las hojitas y además creo que este jardín de Halloween es muy bonito y quedará súper bien encima de tu escritorio espero que te haya gustado mucho el vídeo te recuerdo que estoy sorteando unos perezosos que hice la semana pasada así que en las tarjetitas tienes el vídeo para que te pases a participar y sabes lo que me haría muy 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 feliz que te suscribas en el circulito que te va a salir en la pantalla donde pone suscribirse hasta el próximo vídeo ¡Chao!